Bueno, me presento, mi nombre es Diego Moacet y vamos a llevar a cabo este curso para el aprendizaje de SQL y lo vamos a emprender utilizando el motor de base de datos de Oracle. En el mismo canal de YouTube y en el sitio Tutoriales Programación Ya, en el caso que necesiten aprender con otros motores de base de datos, sea SQL Server, sea MySQL, SQLites, Postgres, se encuentra dicho material. Pero ahora vamos a tomar como motor de base de datos Oracle. Nos vamos a ubicar un poco extraídos. Así como el índice TIOVE, este sitio TIOVE.com, nos da un análisis de estadística del uso de distintos lenguajes de programación, como vemos a julio de 2020, el lenguaje de programación más usado es el lenguaje C, el segundo, Java, Python, así sucesivamente. Hay otro sitio que es llamado DB Engine, que hace también estas estadísticas de uso de distintos gestores de base de datos. Acá podemos ver que a julio de 2020, el motor de base de datos más utilizado por las empresas es Oracle, justamente el gestor de base de datos que vamos a trabajar nosotros. Si bien nosotros vamos a aprender SQL, pudiendo llevar a cabo el curso con cualquiera de los otros motores de base de datos relacionales, en este caso en particular, tomaremos lo Oracle. Acá vemos el uso Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres, otros motores de base de datos no relacionales como MongoDB, también están progresando, pero existen muchos gestores de base de datos, los primeros, como decimos, son los más utilizados. El primer paso que vamos a hacer es descargar el motor de base de datos. De dónde vamos a hacer la descarga, nosotros vamos a utilizar el motor de base de datos, como decimos, Oracle. Oracle, esta empresa distribuye una versión más compacta, pero con todas las capacidades para el aprendizaje, pero no para la producción en medianas o grandes empresas, justamente es así, ya se vende. Las empresas normalmente adquieren la versión completa de Oracle. Nosotros vamos trabajando con la versión de Oracle Database 18C Express Edition. Vamos a descargar del sitio de oracle.com, acá está el enlace, el que deben descargar. Cuando lo descarguen, les va a pedir primero que saquen un usuario en el sitio de Oracle, y después lo van a poder descargar en forma gratuita. Yo ya lo he descargado a este archivo. Tiene un peso de, como vemos acá, un giga y pico. Y otra herramienta más que vamos a necesitar es un programa que nos va a permitir conectarnos con el motor de base de datos, donde vamos a implementar todos los comandos de SQL, justamente lo que vamos a aprender para crear tablas, insertar datos, crear procesamientos almacenados, vistas, y toda una serie de objetos que uno puede crear, y es lo que vamos a aprender a lo largo del curso. Para hacer eso, vamos a utilizar la herramienta que es la propuesta por Oracle. Oracle se llama el SQL Developer. Entonces vamos a descargar la versión 64 bits, en caso de que estemos trabajando en Windows, junto con el JDK8, ya que esta aplicación, el SQL Developer, está codificada en lenguaje Java, pero no tiene ningún problema, este que está descargando de forma separada el Java. Vamos a descargar esta versión, que pesa unos 500 megas. Yo lo he descargado, la tenemos acá en el escritorio. Ya vemos que esta la vamos a descomprimir, no hay que hacer ningún proceso de instalación. Lo que sí vamos a hacer ahora es el proceso de instalación de Oracle, que yo lo he descargado. Entonces vamos a minimizar esto, minimizar, y vamos a proceder a hacer la instalación de Oracle. Bueno, descomprimimos el archivo Oracle. Este, yo lo he descomprimido en la carpeta de instalador de Oracle, y vemos que hay un archivo llamado setup.exe. Ese es el que vamos a ejecutar. Esto nos va a llevar algunos minutos. Va a ser necesario tener un poco de paciencia en el proceso de instalación del gestor base de datos. Lo primero que nos va a pedir, se está haciendo la instalación de algunos programas básicos, y procede ahora a la instalación. Aceptamos términos y condiciones. Carpeta donde se va a almacenar el gestor de base de datos. Este sí es muy importante, es la contraseña para las cuentas SYSTEM. Nosotros vamos a entrar normalmente con SYSTEM. Y esta clave no la olvide. Bueno, esta clave, tener en cuenta que cada vez que entremos al SQL Developer, nos va a pedir que nos conectemos dentro de un usuario, SYSTEM, y vamos a ingresar esta clave que acabamos de crear. Ahora sí, se va a instalar, y esto va a llevar un tiempo, seguramente corté acá el video, hasta que termine la instalación de todos los archivos, digamos, necesarios, para el motor base de datos de Oracle, en su versión 18C, ExpressEdit. Bueno, una vez ya terminado la instalación de Oracle, ahora, como dijimos, vamos a pasar, ya pueden haber descargado, hemos dicho, el Oracle SQL Developer. Yo acá lo he descargado, y lo tengo en el escritorio. En cambio, este programa no hace falta instalarlo, simplemente hay que descomprimirlo. Descomprimimos el Oracle SQL Developer, y yo lo he descomprimido, acá tenemos la carpeta SQL Developer en la unidad C, y en esa carpeta hay un ejecutable SQL Developer, que es el que vamos a entrar. Este es el que nos va a permitir conectarnos con el motor de base de datos, para hacer todas las actividades de aprendizaje de Oracle. que se van a poder crear tablas, insertar filas, borrar filas de tablas, crear procedimientos almacenados, vistas, y todo lo que es el manejo de SQL, que es lo que veremos a lo largo del curso. Una vez que arranque SQL Developer, vamos a ver, bueno, está funcionando, acuérdense que requiere Java, pero ya descargamos la versión que ya viene instalado Java. Vamos a crear una conexión, presionamos este botón, vamos a dar un nombre en nuestra conexión, por ejemplo, prueba, vamos a poner el nombre de usuario System, que es el que creamos la clave hace un rato, vamos a probar si se conecta al motor de base de datos, estado correcto, guardamos esta conexión, y nos conectamos. Usuerio System, clave, la que creamos al Intala, bueno, es correcta, se conectó, acá vemos el ícono, nos hemos conectado, y bueno, desde esta pantalla, es donde vamos a desarrollar todo el curso, o sea, vamos a poder crear tablas, insertar todo lo que vamos a hacer el curso, acá hasta acá dejamos el video de instalación de el gestor de base de datos Oracle, y la herramienta SQL Developer, gracias.